Creo que alguien vino a dejar brujería aquí o algo. ¿Hay alguien aquí todavía? ¿No estás descansando en paz? No. Ay, güey. Se ven un chingo de rostros, güey. Aquí se ve un bebé. No manches. ¿Qué? Reto. Hay gente como caminando, ¿no? ¿Qué necesitas para descansar en paz? ¿Qué tal, hombre? ¿Estás en este? Sí. Siento como si me estuviera completamente solo. Yo lo que siento muy raro son los brazos, güey. Como si estuviera cansadísimo. No puedo sostener la cámara. ¿Te sientes bien? ¿Quieres que te llegamos a salir? Ay, güey. ¿Qué dijo? No creo que pueda. En este momento están a punto de ser la una de la mañana. Y nos encontramos en el cementerio de San Lorenzo. Este lugar se encontraba afueras de la ciudad de Medellín. La ciudad creció y obviamente se quedó adentro. Es de 1828 y tiene casi 2,000 gavetas. Se han llevado a todos los cuerpos. Todos los restos humanos se los han llevado a otro lado porque tenían otro proyecto para este lugar. Pero el día de hoy se encuentra desolado y completamente abandonado. Dicen que los espíritus que pertenecían a los cuerpos que aquí descansaban fueron interrumpidos de su descanso eterno. Y que es por eso que ellos se manifiestan fuertemente. Bien, prácticamente ya estamos dentro de este antiguo cementerio. Está lleno de gavetas, como lo veíamos desde el exterior. Se han llevado todos los cuerpos de aquí. Se supone que ya no queda ninguno. Y mucha gente comenta que ese es el problema. Que los difuntos están muy molestos porque interrumpieron su descanso eterno para llevarlos a otro sitio. Y que es por eso que ellos de pronto se llegan a manifestar en este lugar. Es raro. Es un lugar muy extraño. Pero imagínense, eran casi dos mil gavetas las que contenían aquí los restos de las personas. Y el trabajo, no imaginen el trabajo que tuvo que haber sido el llevarse a todos ellos a otro sitio. Esa inhumación, híjole, debe haber sido muy compleja. De pronto se oyen como algunas voces, pero quiero pensar que... Se escuchó una voz de una mujer. A eso me refiero. Sí. Otra vez. Wow. ¿Oíste? Sí. Eso fue el grito, ¿no? Un grito como... ¡Uuuu! Allá arriba, ¿se oyó algo? Otra vez. Sí. ¿Ya vieron cómo creció ese árbol? Sí. ¿Qué loco, no? Lo que me extraña es que no atravesó todas. O sea, viene desde afuera. Sí. Creció por una y subió. Está muy raro. Hay un olor en el ambiente un poco extraño. Sí. No es agradable, la verdad. Pero sí es muy raro el olor que hay. Es demasiado grande, ¿no? Es muy grande y es muy curioso, pero me recuerda un poco al cementerio abandonado que estaba lleno de gavetas. Ajá, en San Aguascalientes, ¿verdad? ¿Fuiste tú, Tony? No. Se oyó como si alguien tosiera. Escuché como si alguien tosiera. Ay, güey. ¿De dónde salió, güey? No sé. ¿Habrá caído? ¿Habrá caído? ¿Habrá caído? ¿Oí usted? Sí. Sí, sí, sí. ¿Crees que hay alguien aquí? No. No sé qué dijo, pero sí. Otra vez. ¿Cómo si gritaran algo? Yo escuché como a lo lejos, vete. ¿Ya viste? Se ven un chingo de rostros, güey. ¿Sí los ves? Sí, sí, sí. De hecho, ahí se ve como un ojo. Aquí se ve un bebé. Ajá. Aquí se ve una persona. El rostro. Ojos, nariz, boca. Espérame. Aquí hay otra, una mujer. Aquí hay otra más como sin tanto rostro, pero se ve a alguien. ¿Tú los ves, Tony? Sí, de hecho, se ven muy marcados. Muy marcados, ¿no? Aquí ya vi otro también como acostado. Está muy raro, ¿no creen? Alfredo, escuché qué dijeron. ¿Alberto? ¿A lo lejos? ¿No fue Alfredo? Yo escuché a Alberto. Alberto. A ver, vamos a poner atención. No entiendo qué gritan. ¿Es uno? ¿Hola? Y es que, ¿sabes qué? Esta otra parte también era del panteón. Y dicen que todavía hay gente que no sacaron de ahí. De esta parte, mira. Solamente la ampliaron. Ahora escuché voz de mujer. ¿Qué? ¿Es un animal eso o qué es? ¿Sí escuchas? Sí. O sea, todo esto de acá también era panteón. Sí. Siguen gritando. No entiendo lo que dicen. Ahí también se ven algo de rostros, pero no están tan claros. Como los de ella. Y aquí ya pusieron un candado, mira. Oye, güey. ¿Qué? Creo que ya va caminando alguien. De hecho, está muy amplio. ¿De qué alcanzo a ver? ¿Sigue con esa imaginación? No creo que sigue. ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Ay, güey. No manches. ¿Qué? ¿Qué? Ay, cabrón. Hay gente como caminando, ¿no? ¿No se te hace raro como gente caminando? No manches, pero es una persona. Ajá. Pero no hay una. Son varios, güey. Yo vi como varios caminantes. Yo tengo una, yo tengo una. Yo tengo una. Además, ¿a qué haría una persona en este momento? ¿A la una de la mañana? Otra vez. ¿Escuchaste? ¿Escuché por allá y por acá? Pues es que, ¿de dónde viene? No sé. Y no alcanzo a percibir. ¿Ustedes perciben con el micrófono? O sea, yo lo percibo, pero por todos lados. O sea, no viene de una dirección. ¿Pero qué dice? Es que de arriba no se escucha. Oh, lo borbo. Eso fue aquí. Pues es que era parte del cementerio, entonces ya no hay tumbas. Ya fue cubierta. Pero ya debe estar cubierta por pasto. Mira. ¿Qué hay? Creo que alguien vino a dejar brujería aquí o algo. Hay ropa, ¿verdad? Una bolsita con algo, mira. Sí. ¿Pero es que sea brujería? Podría ser, pero está hasta el fondo. Está amarrado, es una bolsita negra y está amarrado. Aquí hay bolsitas blancas. Pero está bien cañón llegar hasta allá. Sí, muy. Creo que me aduras penas de alcance. Aquí hay un cinturón, no sé qué es eso. ¿Oíste? ¿Oíste? No, pero antes se oyó como un clín. Uy, güey. Me asustó el pájaro. Mira, voltea para arriba. Ah, ya. O sea, un sílabo. Uy. Uy. ¿Ustedes creen que los difuntos se puedan molestar? Sí, claro. ¿Oíste? Ups. Será como cuando estás bien dormido que llegan y te despiertan. O que ellos se molesten mucho. Te voy a decir una cosa. Yo siento esto de pronto muy en paz. Muy en calma. En momentos hay pequeñas manifestaciones. Pero luego se calma nuevamente. Ya no hay gritos. Ya no oigo voces. Me gustaría utilizar lo mejor aquí. El Spirit Box que es digital que siempre nos sorprende. Además, la vista es impresionante, ¿eh? Se ve la ciudad de fondo. Yo no entiendo esos gritos de dónde vienen, pero se están escuchando constantemente. Vamos a ver ese... Este aparato que nos ha sorprendido mucho. Y nos ha dado buenas respuestas. Buenas noches. ¿Hay alguien por aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien que no esté en paz por aquí? Que esté penando. Que no esté descansando. Que quiera comunicarse con nosotros. ¿Qué es lo que nos ha sorprendido? 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 archaea ales Hay güey. Te contestó, ¿eh? Creo que escuché Genaro. Genaro. Me hizo extraño que en cuanto dijiste en completo silencio Te contestó Fue como no, aquí está Genaro, ¿es tu nombre? Ay, güey Güey, asómate ahí ¿Así? No, güey, pensaba que era alguien ahí Arrastrándose Me vi algo bien raro, como una persona así Y no sé qué dijo Animales, escuché ¿Animales? Sí Un paso Un paso Un paso Están molestos porque los retiraron de aquí Sus restos Están enojados Ya se fueron O siguen aquí Hola No lo sé A ver Hay muchas arañas Vamos a buscar una ¿Qué dijo? Ya Lo más curioso es que sabes que está viendo un lápiz Como de escuela y respondió un niño Y al fondo está viendo un juguete Oh, es cierto Y de pronto dijo ya ¿Crees que sea aquí? No sé Pero incluso hay como una cuerda de De yoyo De trompo ¿Cómo te llamas? Isaac Isaac Es una voz muy gruesa Eso ya no era un niño No, eso ya no era un niño No, eso ya no era un niño No, eso ya no era un niño ¿Hay alguien aquí todavía? Julio 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 o yo No, eso ya no era un niño Ambos 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 ¿No estás descansando en paz? ¿Qué necesitas para descansar en paz? ¿Qué podemos hacer por ti? Ahí se escuchó un grito al fondo ahí lejos Fueron dos veces al mismo tiempo Una dijo no sé Y otra dijo perfume Ok No entiendo Huele mucho a humedad ¿Qué vas a hacer? Llego al fondo Al fondo Al fondo Algo dijo de al fondo Mira al fondo ¿Te vas a meter? Sí Con cuidado ¿Qué dijo? No sé Mira más hacia adentro Ya casi llegó al fondo Hay telarañas ¿Me prestan una cámara? Sí Dani ¿Quieres girarte? ¿Qué fue algo más? Bien No me siente Sí Sí No se siente muy bien que digamos No es como la sensación más agradable de la vida De pronto siente que Siente como si te acariciaran Como si de pronto te tomaran por las manos ¿Qué dijo? No sé No te oigo hasta acá Que si quieres que apague la luz de mi cámara Ok No lo voy Se siente No mames Es que no hay nada de luz Wey Hay mucha humedad No sé qué tanto está diciendo Wey Ya no estoy entendiendo qué dice No mames ¿Qué dijo? No manches Que la misma mujer es Está burlando Es la primera vez que hago esto Y la verdad es que no se siente nada bien Es la primera vez que me meto A una fosa De esta forma O a una No sé cómo llamarle esto ya De pronto siente que se caga Un poco el aire Ya no nos escuchan Chicos ¿Están ahí? Chicos Se oyen ruidos Se oyen muchos ruidos No se siente nada bien Estos lugares estuvieron ocupados por muchísimo tiempo Por muchísimos años Y se siente Raro Intranquilo Cansado Pesado Oh No manches No puedo con mis brazos Oh No manches Qué pido Siento como si no estuviera Completamente solo Chinesa Ve Wey Estaba diciendo que No me siento completamente solo Y contestan Está No cabe No cabe Chicos Están por ahí Vamos a ver No Soy un putado Wey ¿Qué pasó? Soy un putado arriba de mí ¿De ti? Sí No hay nada Wey Soy un super golpe arriba de mí Wey No hay nada Wey Y luego están Empezaron a contestar muchísimo en el En el spirit box Wey Muchísimo No sé ni qué dicen Ya estoy Ya no sé ni qué Wey No sé ni qué están diciendo Pero se siente muchísimo nerviosismo aquí ¿Quieres salir? Se siente muy raro Salir ya wey Porque neta Acá afuera los animales están como alestrando Hay un chingo de palomas ¿Neta? Escuchen gritos a lo lejos ¿Neta? Sí, sí, sí ¿Estarán molestos por esto que estoy haciendo? No sé ¿Será que estoy como Que lo estén tomando a mal wey? La neta yo no No sé pero Sí me está Con uno muy nervioso Yo lo que siento muy raro son los brazos wey Como si estuviera cansadísimo No puedo sostener la cámara Como si tuviera pesada Es terrible arriba de mi cuerpo wey ¿Escuchas eso? Sí, sí, sí Está así desde hace rato wey Está quién sabe qué tanto dicen Como si tuviera Ah, no puedo wey No puedo con los brazos Te ayudo Pásame la cámara Siento como Como cuando se te sube el muerto wey Algo parecido Algo parecido estoy sintiendo ¿Oíste? Una respiración Un susurro Un algo Ah 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 ¿Están bien? Ay wey Es que aquí afuera se escuchó Ah La carcajada y un murmullo Y No wey De pronto me estaban Se dio un chingo De palomas Y están como observando Hacia acá wey Ah Ah Como si nos estuviéramos echando wey Ah ¿Te sientes bien? ¿Quieres que te lleguemos a salir? Ay wey Siento Siento Una pesadez horrible wey Si nos sacamos ahora wey Si nos sacamos ahora wey Ahorita ya no vamos a poder ir Con un cansancio Si wey Beto escúchenos Eh Ya wey ya Ya que Ya hay que sacarte No puedo wey No por favor No puedo wey Estoy muy cansado A ver saca la satélite de la cámara Ah Y te ve como digo Es que sabes que Ah No alcanzo Ah Ah Aquí está Ah Sigue diciendo cosas Si wey Sigue mucho ¿Se siente bien gacho wey? ¿Se siente feo adentro? Ah Se siente bien gacho wey ¿Cómo te sientes? Ah Ah Ya te vamos a sacar wey Ok Ya A ver tranquilo wey Ajá ¿Cómo te ayudamos wey? No sé ¿Cómo lo sacamos? ¿Y si ponemos la cámara aquí atrás? Sí Aquí no Ah Ándale ahí Creo que necesitamos jalarlo como con cuidado Ajá A ver Vete vamos a jalar wey A ver ¿Estás bien? ¿Te puedes meter y lo agarras de la mano también? Sí yo creo que un poquito Ah Vete Me perdí no lastimarlo ¿Estás bien? Sí ¿Cómo te sientes? Pesado Ah Tranquilo wey Está bien pesado Me siento muy pesado wey Sí wey Muy pesado Ah Seguí otro golpe arriba wey ¿No lo oyeron? Uy wey Seguí un madrazo arriba wey otra vez Wey como que neta no les parece que estés aquí Ay creo que no wey ¿No lo tomaron a bien? No no lo tomaron a bien Creo que no fue buena idea Una, dos, tres Ahí están Ah Ahí está Ahí está Ah Ahí está Esa espalda Esa espalda No wey es que se siente ahorita Se metió el teni Salió bien pálido Ah Teni te van a sacarte Me escucharon ruidos aquí afuera wey Ah Wey te juro que arriba Se oían Golpes Como si alguien estuviera arriba No wey están Ya no hay palomas wey Ah Wey Estaba repleto de palomas ahí Como se salían y estaban viendo hacia acá wey No wey Llorando No wey Ay perdón Mmm Wey que pesadilla esto mames Si te puedes mover Creo que si Ah Sentía los oídos wey Ah 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 Como si fuera nada Como una presión Está bien wey O sea Todavía tiene muchas vibras wey Vimos mucho aburgería en todos lados wey Eso no está No No está chido wey Nunca lo había hecho pero no No fue de tamaño ni idea sabes No wey no No se se notó que se molestó Y al último La última psicofonía fue como de que no te vamos a dejar salir No La persona que escuchó fue de no vas a poder Fue una mujer Ahorita ¿Verdad Tony? Si de hecho No No vamos Me siento bien cansado wey ¿Puedes caminar? Si Estoy como mareado también Vámonos wey Es que te ves hasta pálido Beto Si? Si wey Vamos a comprar como no se un suero o algo así Ah Ya vámonos Si Ah